Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo ahora mismo, acabo de recuperar el canal principal, el de casi 400.000 suscriptores porque hemos retrocedido, es normal, yo era obvio que la gente se iba a ir si me quitaran el canal. Pero bueno, el caso, hemos vuelto y tengo tres canales, ¿qué hacemos ahora? O sea, esto lo estoy grabando muy tarde, no puedo gritar, es la una de la noche, así que este vídeo simplemente es para deciros que ya está, todo aclarado, he vuelto y que explicaré todo en este canal en un vídeo pronto, o sea, mañana mismo, si queréis subo un vídeo y os cuento todo, ¿vale? Estaréis viendo cosas raras en el canal como que se están subiendo vídeos muy antiguos, os voy a comentar por qué, ¿vale chicos? Porque he visto a la gente que dice en los comentarios, ¿es el hacker? No, 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 tranquilos, tranquilos, soy yo, lo que pasa que mira, el tonto ese, o quien sea, me puso todos los vídeos en oculto, aunque en realidad me los borró, lo que pasa es que YouTube me los ha devuelto todos enteros, me lo ha clonado todo en un canal nuevo y pues me lo ha traspasado todo. El caso, los tenía todos en oculto y los he tenido que ir poniendo visiblemente, de 50 en 50 vídeos, fijaos aquí abajo, le das a 50, le das a vídeos aquí, le das a aquí y ¡pum! Puedes ponerlo en visibilidad, ¿no? Entonces he tenido que ir publicándolos todos poco a poco porque no los voy a dejar ocultos evidentemente, los voy a dejar otra vez como siempre. Entonces, de repente, se han subido vídeos al canal, o sea, súper antiguos, ni siquiera sé si aparecen aquí, atentos. No, aquí no aparecen, pero en el iPhone yo me meto y hay como vídeos de series que yo no iba a subir nunca, como por ejemplo Dexter, la serie de Dexter de la PSP, de Mirror's Age, que es un juego de PC súper guay, de PlayStation y Xbox, y ¿qué más? Vídeos antiguos de cosas, o sea, esos vídeos yo los grabé hace bastante tiempo y no los iba a subir, los dejé guardados dentro del canal y nunca les di a publicar, entonces están ahí y ahora se han publicado todos juntos, no sé qué hacer, los voy a borrar seguramente ahora, chicos. Así que, bueno, dicho todo esto, alguno lo dejaré, pero no creo, porque os voy a liar la cabeza y vais a decir, ¿pero tú qué es? Y es de hace cuatro años. Correcto, es de hace cuatro años, y además se han subido como ocho de golpe y no quiero molestaros, así que simplemente deciros que ya he vuelto y que pronto, mañana, voy a subir un vídeo donde hable de los tres canales y lo que voy a hacer con los tres canales, en plan con este, con el otro, con el otro y ¿qué vamos a hacer ahora? Porque se me ha liado la cabeza, me han liado, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a otras cosas y me he liado. Así que, bueno, estamos de celebración, menos mal. Ya era hora, macho, han tardado bastante en dármelo, pero bueno, al menos hemos vuelto, chicos. Y agradezco muchísimo el apoyo que me habéis dado en el nuevo canal. El nuevo canal es tan OP que ya he alcanzado la monetización y me habéis dado un montón, de hecho, tiene un montón de reproducciones al mes, o sea, en el momento, o sea que ya veremos lo que hago con él. No lo voy a dejar abandonado, evidentemente. Así que nada, mañana os cuento más sobre el tema, que ahora mismo no puedo hablar mucho, chicos. Simplemente era para deciros que si veis vídeos antiguos, tranquilos, y que si los estáis viendo ahora, aprovechar, porque lo más seguro es que los borre. Así que nada, chao, chao.